El balance y un electrón en medio básico es levemente diferente al medio ácido. Los dos primeros pasos son exactamente los mismos, pero el balance de masa debe hacerse de una manera diferente. Cuando sobren oxígenos a un lado, debemos agregar en este mismo lado tantas moléculas de agua como oxígenos sobrantes. Luego al otro lado sumamos el doble de la cantidad de aguas que añadimos, pero en iones hidroxilo. Finalmente el balance de carga con electrones y luego la igualación y suma de las semirreacciones. Veamos a continuación un ejemplo. En esta reacción, el manganeso pasa de más 7 a más 4, por lo tanto es el agente oxidante, es decir, el que se reduce. Y el arsénico pasa de más 3 a más 5, por lo que es el agente reductor, es decir, se oxida. Planteamos las semirreacciones de oxidación y de reducción. Y ahora trabajamos con cada una por separado. Primero agregamos aguas allí donde sobren oxígenos, es decir, al lado derecho de la oxidación. Luego al otro lado compensamos con iones hidroxilo y finalmente añadimos electrones para equilibrar las cargas. Reservamos esta ecuación y repetimos el mismo procedimiento para la reducción. Agregando agua a la izquierda, hidroxilos a la derecha y electrones a la izquierda. Ahora podemos igualar ambas ecuaciones para amplificarlas y encontrar un factor común para los electrones. De esta manera, nos quedarán a ambos lados 6 electrones. Y ahora podemos simplificar aquello que se repita a ambos lados. Los hidroxilos, el agua y los electrones. Finalmente, sumamos ambas semirreacciones y obtenemos la ecuación global. Puedes corroborar si está bien balanceado comprobando que la transferencia de electrones para cada una de las especies involucradas sea la misma. Así como comprobar la cantidad de partículas a ambos lados correspondiente a cada elemento.